Es la hora de nuestra muerte, amén. Su amor al alma, su nombre alabaré. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Primeramente quisiera agradecer la presencia de ustedes para poder difundir esta festividad religiosa que todos los años y ya por tradición se celebra acá en el nivel primario. La Virgen de Fátima es patrona de todo el colegio José Pardo y Barrea. Más enraizada, las celebraciones están en este nivel. Toda vez que todos los años nosotros cumplimos con una serie de acciones que contribuyen a resaltar el día 13 de mayo. Justamente tiene una gruta para albergar a la Virgen. Así es, efectivamente es el fruto del trabajo de los maestros, padres, familia y niñitos quienes dieron sus aportes para poder cristalizar esta ansiada obra como es esta gruta que ustedes ven. Bastante hermosa y linda, que tuvo un costo bastante fuerte, pero que al final logramos. Logramos eso. ¿De esa reunión de la institución católica se nota el fervor religioso de los alumnos? Efectivamente. Usted sabe que la mayoría de alumnos que estudian este plantel son católicos cristianos. A excepción de algunos niñitos a quienes respetamos verdaderamente su posición que tienen. Pero como lo vuelvo a reiterar, es una festividad religiosa que por tradición y costumbre nosotros verdaderamente resaltamos en este día. ¿También esta actividad se suma en todos los docentes de los alumnos? Así es, efectivamente nosotros nos congregamos ya ambos turnos en la mañana con la finalidad de poder hacer nuestro rosario en un inicio, luego sacarlo en un recorrido procesional en este año invitando a algunas instituciones para que puedan recepcionar a los alumnos. Gracias.